Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, tal como lo anunciamos, ya tenemos aquí en el estudio con nosotros a Roberto Enríquez, presidente nacional de COPEI. Gracias por acompañarnos. A ti, Andrina, y a todo el equipo de ustedes aquí, un encantado, como siempre. Mientras, esta entrevista está en desarrollo, está también en desarrollo una reunión en la Asamblea Nacional, en la cual se está discutiendo el presupuesto 2015 y el endeudamiento para el próximo año. Muchas interpretaciones han surgido acerca de cuáles son las estimaciones presupuestarias que han hecho. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo Nacional han sido enfáticos en no dejar de lado la agenda social que ha sido como de alguna forma la bandera que ha tenido durante los últimos años los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo quisiera que, siendo crítico y de manera reflexiva, habláramos acerca de esa inversión social que se ha hecho. Jesús Faría, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, decía que no iban a dejar de lado la agenda social y que, de alguna forma, líderes de la oposición desestimaban los logros alcanzados. Yo quisiera que usted nos dijera si hay logros que rescatar, si hay logros que aplaudir. ¿Qué es lo que ha pasado con esa inversión social? ¿Y si lo que estamos viviendo hoy es resultado de esa inversión social que falta por hacer y cuál es la postura que tiene COPEI? Sí, yo creo que, Andrina, habría que comenzar con dos preguntas epicéntricas para mí. La primera, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué está pasando lo que está pasando hoy en el país? ¿Por qué la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? Pero la otra pregunta que hay que hacernos, que creo yo que nos obliga a quienes estamos en oposición y creemos en la necesidad de ser una oposición responsable, ¿qué hacer? ¿Y cómo podemos nosotros, desde nuestra trinchera, generar planteamientos, generar ideas, generar políticas que ayuden a evitar que la gente sufra? Porque de eso se trata. A mí me parece patético tratar de conseguir votos, tratar de conseguir un cambio político en el país en base al sufrimiento de los venezolanos. No, yo quiero que el cambio se dé en base a que la gente crea que la oferta que nosotros, por lo menos los humanistas cristianos, hacemos del bien común, el país se entusiasma y se ilusiona con eso, pero no con un país sufriendo. Entonces, el por qué es precisamente porque, como lo dije en aquella cadena, el modelo socialista fracasó, es inviable. Un modelo en donde no hay inversión social en Drina, lo que ha habido es gasto social, que es distinto. Porque la inversión social es para sacar al pobre de la pobreza, para darle las herramientas para que pueda tener autonomía de vuelo en su vida. Cuando tú lo condenas a la servidumbre, a la dependencia, a la clientela... ¿Clientelismo político? Absolutamente. Entonces, tú estás condenando a la gente a ser pobre siempre, y a depender de que los precios del petróleo tienen que estar en 120, en 150, para poder mantener a la sociedad venezolana bajo un cautiverio. Usted dice que hay una pregunta epicéntrica. ¿Por qué llegamos a esta situación? También destaca la necesidad de una oposición seria. ¿Qué hacer? Una oposición responsable. Desde la oposición, ¿qué propuestas se han llevado? ¿Y por qué considera usted, en el marco de esta situación que describe, no se ha capitalizado esa oferta que presenta la oposición a los venezolanos como atractiva para los electores? Porque hay un poema de Federico García Lorca, muy bonito, ¿no?, que decía, la luna viene a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Yo creo que Venezuela nos está mirando. Hay una Venezuela que viene decepcionada del modelo socialista y del gobierno, pero no va a dar el paso a la alternativa hasta que no digiera, hasta que no asuma, hasta que no crea que lo que decimos es verdad y somos confiables. Y eso es un proceso, eso es un proceso de lucha, de coherencia entre lo que dices y lo que haces, de una prédica coherente, y es por eso que decimos, mira, yo soy un convencido de que todo el problema es de un modelo socialista que fracasó. Hoy en día hablan de soberanía, pero en Drina resulta que el 40% de nuestro petróleo se lo estamos entregando a los chinos. Resulta que le pedimos prestado a los chinos para pagarle a los gringos. Resulta que el 90% de nuestra deuda externa, hoy en día la están comprando, los llamados fondos buitres, y esa información pública, Ucrania, Grecia, Costa de Marfil y Venezuela, somos los países que estamos sometidos a una operación de acoso internacional de esos fondos. Entonces, ¿cuál soberanía me están hablando? Usted hace referencia, sobre todo, a ejemplos que tienen que ver con China, comprendiendo la autodeterminación de cada uno de los pueblos. Hay autores que han planteado, como Andrés Oppenheimer en su obra Cuentos Chinos, la capacidad de coexistir dos modelos, uno político y uno social, que confronten el abordaje de lo que se llama socialismo de una forma diferente. ¿Cuál, piensa usted, debería ser la respuesta, que debería tener un modelo venezolano para satisfacer las necesidades de todo el pueblo? Bueno, mira, la primera, la primera fundamentalmente es a crear una conciencia y una cultura de valores en la sociedad venezolana. De nada sirve hacer buenos negocios, de nada sirve que hayan industrias y emporios industriales si la sociedad venezolana no gira en torno a los valores del respeto a la vida, de la familia, de la educación, del trabajo, de la solidaridad y de la caridad. Esa lucha por los valores es fundamental. Después tú vas, a partir de allí, de esa crisis fundamental que vive Venezuela, que más que política económica y social es de valores, es una crisis espiritual, es un bache espiritual que estamos atravesando todos los venezolanos, pues nosotros tenemos que rebelarnos ante eso y yo sí creo que hay que ir en busca de Dios y no te lo digo como un curita, yo no soy cura, pero sí creo que en este momento, mira, yo le pido a cada quien que nos está viendo que cada vez que amanezcas, pienses, yo, si Dios permitió que yo esté aquí, es para tener una vida maravillosa, una vida extraordinaria y ni este gobierno, ni ningún gobierno, ni nadie puede impedirme mi derecho a hacer de mi vida algo maravilloso. Y eso es un drama hoy en Venezuela que nuestros jóvenes, nuestros adultos, adultos mayores, están absolutamente tristes y deprimidos porque sentimos que nuestra vida no está siendo maravillosa. Entonces, lo primero pasa por ahí, ahora hay que cambiar los modelos, por supuesto, un modelo económico-socialista que se dedicó a expropiar 5 millones de hectáreas de tierra, que se dedicó a expropiar el aparato industrial, que acabó con un pueblo industrial bellísimo como es Guri. Hoy en día, de 20 millones de metros cúbicos de acero que se producía, bajamos a 10. Una empresa que era la tacita de plata de Guayana, como era Ferrominera, que de 4 millones y medio de hierro ahorita bajó a un millón, que termina dando pérdidas de casi mil millones de dólares cuando antes de expropiarse daba 700 millones de dólares de ganancias. La pregunta es, ¿qué hicieron y por qué? Bueno, eso hay que revertirlo. ¿Qué cosas hay que hacer? Yo no me quiero quedar en la crítica. Yo creo que hay que hacer una oferta al país. ¿Qué cosas? Y por eso el tema parlamentario es importante. Precisamente, estamos en un año que lucía pasivo, pues no es un año electoral, pero ya todo el mundo está enfocado acerca de lo que va a pasar en las parlamentarias del 2015. Surge como un gran desafío la unidad. ¿Cuáles son los principales retos que se plantea hoy la oposición venezolana? Miras a estas elecciones parlamentarias. Mira, el primero, unirnos. El segundo, entender que la unidad de la oposición no es suficiente, que hay que hablarle a ese país que nos mira, 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 como citaba yo a García Lorca. Tercero, hay que tener una oferta concreta. Ese ideal histórico concreto del que hablaba Jack Maritain. Es decir, ¿qué planteamos en lo económico? ¿Qué planteamos en lo social? ¿Qué planteamos en lo político? ¿Concreto en lo económico? Hay que revertir, Endrina, con urgencia, todas las expropiaciones que no cumplieron con el requisito constitucional y que las empresas y las tierras están abandonadas. Hay que devolvérselas a sus legítimos propietarios para que empiecen de nuevo a generarse confianza en Venezuela. ¿Y en ese proceso de revertir, qué pasaría con todas las personas que están involucradas en esos procesos en los cuales se han hecho expropiaciones, nacionalizaciones, como lo quiera llamar? ¿Cómo lo visualiza usted? Endrina, en el 90% no hay nadie. ¿Qué? Son tierras baldías, son empresas cerradas. Lo que hay es que... ¿Cómo prospera este país si no viene el que tiene plata, tanto nacional como internacionalmente, y no tiene confianza para invertir en Venezuela, en crear una empresa, generar trabajo? Entonces de ahí pasamos a la competencia. Este gobierno ha convertido la competencia en un tabú, ¿no, chicos? La cosa más mágica, más rica, más hermosa de un ser humano es su capacidad de competir con justicia, con equilibrio. ¿Para qué? Para tú, cuando tú compites, cuando el empresario compite, ¿quién se beneficia? El pueblo, por varias razones. Resumo. La primera, buscas colocar más bienes y servicios en el mercado. Para eso tienes que mejorar la calidad de esos bienes y servicios y tienes que mejorar el precio, porque quieres competir, quieres vender más. Pero eso genera una expansión en el aparato productivo que también compites por el trabajo. Entonces compites por los trabajadores y le pagas más a los trabajadores. ¿Con quién compite hoy el Estado venezolano? Con nadie. El Estado venezolano lo que compite es con dos cosas, la verdad. Con la negligencia y la corrupción. Pero no hay, no se ha creado una comunidad solidaria entre las clases trabajadoras, las clases campesinas, las clases profesionales, técnicas, clases medias, con la empresa privada. Si tú destruyes la empresa privada, estás destruyendo a las clases trabajadoras. Y si destruyes a las clases trabajadoras, estás destruyendo a la empresa privada. ¿Por qué no hacer una gran comunidad, una gran alianza estratégica a esos dos sectores? Al sector industrial, petrolero, siderúrgico, turístico. Entonces, mientras aquí sigamos con esta política de controles, los controles son un fraude, una estafa a la sociedad venezolana. Tú elimina los controles, indexa los salarios con la inflación y en medida en que va aumentando la productividad, la inflación se resuelve. Pero mientras tú tengas una economía estrangulada, pues bueno, estamos todos los venezolanos absolutamente fregados. Hay un axioma en literatura que dice, escribe que algo queda. Usted le ha enviado dos misivas, una a Dan Chávez y otra al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¿Qué buscaba con estas cartas y qué lecturas finales puede hacer de las conclusiones de que estas personas las recibieron? ¿Cuál fue el feedback? Yo no creo en... A mí no me gusta, me aburre mucho la política de cartón, ¿no? Los políticos acartonados. Porque yo desde Chamo vi muchas cosas. Y creo que tú tienes que dar testimonios concretos. Cuando yo le llevo una carta a Diosdado Cabello y la semana pasada como se la llevé a Dan Chávez, a quien estoy tratando de hablarle, ojalá ellos entendieran lo que les quiero decir, pero a quien estoy tratando de hablarle es al pueblo venezolano. Y decirle que si en Venezuela no iniciamos un proceso de reconciliación, sin impunidad, pero de reconciliación, respetando nuestras diferencias, promoviendo el cambio en paz. En Venezuela es inevitable un cambio de gobierno, lo va a haber. Pero tiene que ser en paz, ¿vale? Y la única manera de lograr que ese cambio sea en paz es empezando a dar testimonios, no es nada más dando discursitos. A mí, para mí no te creas tú, que ir a la oficina de Diosdado es cómodo, o que ir a la residencia de Dan Chávez para después salga con la sarta de insultos que salió, es cómodo. Pero yo sí sé que el pueblo desaprueba que a un tipo que le tiende la mano al adversario, el otro le tire un portazo. Porque el pueblo lo que quiere es que aprendamos a respetarnos, porque si algo sabe el venezolano, es que mientras no haya un clima de paz real, social y política en Venezuela, aquí no va a haber prosperidad. Entonces yo creo mucho en el testimonio, el Papa Francisco lo ha dicho mucho, practica lo que predicas. Entonces, si yo hablo de reconciliación, Andrina, tengo que dar testimonio, ¿y a quién voy a buscar? ¿Al que me cae bien? Ah, te voy a traer una carta a ti, Andrina Yepes, porque me cae bien. ¿Qué fácil es eso? No, yo se la tengo que llevar al que me cae mal, con el que tengo diferencias, con el que tengo antagonismos, es con él que tengo que decirle, mira, sigamos con nuestras diferencias, pero procesémoslas distintas por el bien de Venezuela. Así es, el bien de Venezuela y la intención acompañada de la acción. Le damos las gracias a Roberto Enríquez, presidente nacional de COPEI, por haber estado con nosotros hoy en entrevista a la edición. Ha sido un honor e invito a Venezuela a que no perdamos la fe en nuestro futuro. Gracias por estar con nosotros.